Bien compañeros, las autoridades tanto del OIJ como de Ingeniería de Bomberos están realizando las investigaciones para determinar qué sucedió en estas viviendas ubicadas en este sector de Pava. Así es que se da una situación muy extraña. Los dos vehículos estaban dentro de un garaje, quedaron totalmente destruidos, así es la cochera y también la casa vecina. Se habla preliminarmente de que alguien habría arrojado algún tipo de bomba, lo que comúnmente se llama molotov, es una bomba casera con combustible y eso habría provocado un incendio mayor que a la postre se vio beneficiado de que las viviendas tenían partes de madera que eran fácilmente consumibles por las llamas. Vamos a hablar precisamente con una de las personas dueñas de las viviendas. Gretel, ¿cómo le va? Bien, gracias. Ustedes llegaron apenas hoy en la mañana y se dieron cuenta de los daños, ¿qué vieron? Sí, es que es a propiedad de mi mamá y vimos las noticias y nos dimos cuenta que era la casa de mi mamá y llegamos y nos dimos cuenta que se habían quemado los vehículos de esa cochera porque las casas se alquilan y daños parciales en la otra, solo en la cochera, son los daños. La versión que les han dado a ustedes, por lo menos las investigaciones, ¿a qué apunta de momento? No, solo nos dijeron los vecinos que oyeron dos explosiones solamente. ¿En horas de la madrugada? Ajá, en la madrugada como a la una de la mañana. ¿Nunca han tenido problemas con nadie ni con inquilinos? No, 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 ahora no sabemos qué sucedió. Se está investigando la causa del incendio, nada más. Hablemos de los daños, que usted conoce bien las dos viviendas son, podemos decir, gemelas. Ajá. ¿Qué daños han logrado determinar? Los daños son solamente en lo que es la cochera, los portones, el cielo raso, las ventanas solamente. Adentro de las casas no sucedió nada. Tienen que esperar a que se haga la valoración para poder limpiar, por lo menos. Ajá, sí. Greta, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hemos intentado hablar también con los inquilinos de la casa afectada y ellos han preferido no dar declaraciones acerca de lo que sucedió. Se habla, hay varias versiones de un camión blindado que habría estado en horas de la madrugada merodeando la zona. Otras personas hablan de dos tipos, en motocicleta quienes se habrían arrojado algún tipo de combustible incendiado. Estas son las versiones que en estos momentos el organismo de investigación judicial trata de determinar los porqués. Se habría dado esta agresión que terminó con la destrucción total de dos vehículos dentro de una cochera, poniendo en peligro, obviamente, a quienes habitaban esta vivienda. Desde ese sector de Pavas, compañero Roy Solano, Noticias Repretel.